Ya tenemos convocatoria para la Supercopa de España que se va a disputar esta semana. Vamos a ver quiénes son los convocados. Os voy a decir qué 11 más o menos pondría yo frente al Atlético de Madrid. Así que nada, dentro vídeo. ¡Hola, madridistas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como ya sabéis, este miércoles debutamos en la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid. Un partido que, evidentemente, no va a ser fácil porque es el Atleti. En estos partidos siempre, siempre puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, ahí vamos a estar luchando, luchando y luchando hasta el final contra todo y contra todos. Ya sabéis quién es el árbitro, Alvaro La Roja, el mismo árbitro del último derbi, perdón. Y pues nada, contra todo y contra todos. Vamos a ver la convocatoria. Aquí la tenéis. Porteros, Lunin, Kepa y Fran. Sin sorpresas. Entonces, espero, espero y creo, y creo que el portero titular va a ser Lunin. Defensa, Carvajal, Nacho, Fran García, Rüdiger, Mendy, Carrillo y Tobías. Dos jugadores del Castilla que vimos frente a la Arandina. Viajan a Arabia con el primer equipo. Lateral derecho, Carvajal. La de al izquierdo yo creo que va a jugar Mendy. Y de centrales, evidentemente, Rüdiger. Y como dijo en la última rueda de prensa, que Chumini solo jugaría de central en situaciones muy, muy concretas. Pienso que va a ser Nacho. Que Nacho va a ser el que acompañe a Rüdiger. Pero veremos, veremos cómo está Nacho. Que últimamente a mí mucha confianza no me inspira. Centro del campo. Viajan. Bellingham, Kroos, Modric, Kamavinga, Fede, Chumini, Ceballos, Arda Guller, Mario Martín y Nico Paz. Estos dos últimos jugadores también estuvieron en el último partido frente a la Arandina. De hecho, Nico Paz incluso fue titular. Y bueno, ya lo hemos visto en dinámica del primer equipo. Incluso llegando a marcar un gol en el... ¿Fue en el último partido de Champions? Sí, ¿no? Contra la Unión... No, en el último no. En el penúltimo. Titulares. Doy por titular a Chumini o a Kamavinga. Uno de los dos. Pienso que va a jugar. Creo que va a ser Chumini. Por el tema de que está más rodado que Kamavinga. Que viene de lesión. Valverde va a jugar. Kroos va a jugar. Y, evidentemente, Bellingham. Arriba, viaja Bini. Viaja Rodrigo. Viaja José Lu. Y viaja Brahim. Si tiramos de meritocracia, Brahim debería de ser titular. Pero no habrá meritocracia. Y los que jueguen serán Vinicius y Rodrigo. Bueno. Viajan todos los que están sanos. Viajan todos los disponibles. Una convocatoria, pues, esperada, ¿no? Veremos si, pues, Courtois, si Álabas y Militao, si Lucas se incorporan a la concentración del equipo de cara a una hipotética final. Que estaría chulo verlos con el resto. Y en caso de que se gane, pues, poder estar ahí celebrando con sus compañeros. Después de una temporada tan difícil como están viviendo. Así que, nada. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Mañana haré un vídeo sobre la rueda de prensa que de Ancelotti previa al partido. No sé si la da con algún jugador. No tengo ni idea. Pero, nada. La estaré comentando. Y haremos un vídeo de curiosidades sobre los derbis entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así que, nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like, suscríbete y todas esas vainas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.